podemos subir muchos niveles ya os digo que cada uno y esto si que me lo quito por aqui despejado es como que tenemos tantisimas cosas para hacer que tecnicamente es igual lo unico que colocamos la piedra aqui si os fijais se va aqui lo volvemos a tirar yo vengo andando ok aguantamos le echar un vistazo es mas aprovechando la mañana comemos un poquito cuando lo coja pues iremos averiguando pues la utilidad no ahora mismo tenemos 2 viendo todos vuestros consejillos que me han venido a ver si tenemos una habilidad mmm un tipo de problema y la siguiente mejora fijaos pequeñito pero tengo menos fuerza vale como lobo pequeño y eso es otra cosa que tampoco sabia y es el momento de subir niveles a ver si puedo morir la de subir vale ahi lo llevas ahi lo llevas ni nada por el estilo esto aqui y lo veis se me va del inventario vale que nos podremos transformar en bestia entonces vamos hacia alla y eso vegeta voy a aprovechar next level ahi estamos perfecto los tengo pillados vale los tenemos aqui poquito a poquito de un toque yo tambien infecto aumentamos niveles de experiencia voy a hacer una cosa que apenas hemos explorado y aprovechando que tenemos otra de las cosas que me habéis dicho seria que intentase eh aumentar o digamos termino aqui me la estoy jugando muchisimo con el tema del salto es que me viene genial porque el salto justo lo que tengo ahora mismo de salto la casa mas tarde porque gracias a eso bueno suficiente vale nos vamos a evitas si quereis que cada dia sigamos teniendo episodio estoy siguiendo todos los consejos si ya despues de esto mira mira vale listo ojinaos vale colocaria yo esto aqui con una espada que tenga botin igual lo que tenemos que conseguir ahora mismo es una espada buena y efectivamente lo es es decir la unica forma que yo he encontrado de que nada la eficiencia de los perks y 4 ahi lo llevo lo veis que esta super bien eh esto yo no lo sabia y la verdad que es quitar todo este todos estos bloques y vamos a colocar nuevos vale simplemente para comprobar ahora cuando les colocamos los cristales perfecto por esta zona direi igual se habia destruido vale el portal sigue intacto claro tal vez tendriamos que haber tragado por completo he quitado todos los bloques cosa que haremos vamos a ir al nether quiero comprobar eh con que velocidad mato a los espeletos y voy a transformarlas en unidad de cada uno de ellos entonces las pruebas las voy a hacer creo en el pueblo seguimos que va a ser la yo justamente es que fijaos aquí puedo subir niveles de experiencia pero por un tubo yo creo que la zona 2 entonces vamos a incrementar nuestra por aqui lo mismo no estoy usando otro tipo de madera para el clic derecho y se viene el craft estamos a cero de armadura voy a dejar todos los materiales en un cofrino no va a ser tal que asi de hecho aqui habrá estructura de tal forma que ahora cuando le doy clic derecho hay un momento si algun dia viese que yo estoy hiper mega chet y los he colocado desde cero y asi me ha funcionado vale es mas aprovechando esto sabeis que voy a hacer asi que dejamos esto por aqui y listo vale chicos pues ya esta con esto que llevo ahora mismo voy a construir hasta el cielo volver a picar hacia abajo construir hasta el cielo picar hacia abajo es que en cierto modo tanto vosotros como yo sabes participamos en cada episodio yo hay mucha duda del tema de la caida vale daño por caida y muy facilmente entre comillas mejor luchamos cuerpo a cuerpo vale esta de aqui ahi lo llevas evidentemente ahora desde y ademas podemos pasar por encima cuando queramos vale la casa como podeis compro... enchufamos si los cristales finalmente bueno actualmente todavia no pero me gustaria en un futuro y fijaos que sin mas podria haber usado el teletransporte pero estamos hoy tontos creo que subimos de nivel de sobra de sobra y la verdad que queda mas bonito para mi gusto queda mas bonito asi que se agradece ese pequeño edificio una cosa un poco extraña experiencia para mi vale cuidadito uff consejo comentario de los constructores que me permiten saltar mas deprisa pero habilidad como estas que tengo y necesito... nos vamos bueno cuantos... cuantos gasts hay macho nuestros niveles aumentan y esto aqui vale si os fijais si yo lo pongo aqui si se colleva si colocamos por aqui dejadlo por ahi abierto para que no se os olvide podemos con ellos siguiente bueno 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 estamos ultimamente... como... como filmo la otra vez hasta... 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 no llegamos a ir si ahora mismo... fijaos como ha aumentado lo habéis visto no? que ha sido super extraño joder... y esta genial que hayamos... quiero comprobar... bueno 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 bueno... me la lia... me la lia... ostras la leche vale... vale... no se tio... lo estoy disfrutando mucho y es que yo pensaba que... vamos a pillar un diamantillo y vamos a este lado y lo dejamos de momento y esto... aqui... estructuras por aqui que luego tendran sentido durante este capitulo espero... y si os fijais... todo esto... igual si coloco un cristal... pues doy por hecho que... vamos por esta zona... perfecto... ahi estamos... y... vale... wow... ligadura de alfa... ay escucha escucha... no no no... anterior episodio en el cual me disteis... una que seria... farm... cuando me transformo de hombre lobo... wow... la leche... se transforma en este lobo... pero... la contraseña del movil... vale... listo... ok... y nos vamos a este lado... tampoco me disgusta como esta ahora mismo... pero faltaria... lineas... bueno... este mob... si perfecto... dejan pasar la luz... bueno... evitamos caernos... queda esteticamente mas bonito... y mo... ah no... comemos... probar... falla todavia... hay cosas que... no me terminan de convencer... 4 corazones... de vida... te cagas... en las bragas... 4 corazones adicionales... gracias a esto... pensad que ahora no llevo ningun tipo de armadura... el 6 que es... visión nocturna... si os fijais... tenemos visión nocturna... y de seguir siendo así... tendremos... episodio diario... como hasta el momento... entonces... bueno... nos lo hemos pensado... ah bueno... y de hecho... podría ir de aquí... ah no puedo... porque los cerdos... los cepillo... a humanos... sabéis que tenemos visión nocturna... ala... apañado... chicos... estamos aquí... lo bueno... estoy pasando muy bien... vale... seguimos por esta zona... vale... ahora no quiero... perder nada... básicamente... vale... dejamos todo esto... es simplemente... entrenamiento... que en caso de que vayamos contra el Wither... podría ser interesante... ya que a lo mejor... eh... clarit... 177 de experiencia... oh... un clérigo hay ahí... vale... es que me da miedo que me maten... pero... me gustaría comprobar... y los bloques... si si los tengo... ahora mismo... nos vamos... al Nether... no... no... que ya no me he mejor dicho... que leches... esto es... la leche del cordero... fijaos... disponible es para canjear... vale... y ahora... con lo que funcionara... el tema del sol... o de la... bueno... de la luz de los astros... una vez... se salga la armadura... bueno hijo... pues casi pillo... así... como lo... simplemente has ido construyendo... así que... gracias al pico que tenemos... si usas... de acuerdo... dos... que podemos llegar... a invocar... que será nuestro enemigo final... a mi ahora mismo... en... el pedestal... mejor dicho... para que sirve... creo que deberíamos... que aquí... estarán... empotradas... incrustadas... las escaleras... al siguiente... nos vamos... diréis... pero... está quedando muy guay... ah bueno... vamos a comprobar... en perks... tampoco... tampoco... vamos tan chetados... lo comprobaré... al nivel 4... simplemente... muchos más niveles de... de salto... ya sabéis que tenemos... listo... vamos... a saco... vale... por esta zona... no amigo mío... te puedo asegurar... claro... vale... aquí tenemos... esqueletos... y dos años... ¿qué ha pasado? que... lo que hago... es directamente... fijaos que esto nos daba miedo... ¿sabes? ahora son... marguelinis... perfecto... perfecto... aguantamos... quietecito hermoso... de hecho... me habéis dicho... las vacas... es el... lo más preciado... bueno... la estrategia del bloque... me llama... la estrategia... vamos a aprovechar... creo que interesa más... vale... mi casa... y tenerlos por ahí... a ver... pensad que estamos... porque... para la siguiente prueba... de hombre lobo... es en el nivel 15... sin espacios... excesivamente abiertos... estaría... y acabaríamos en... la... buen me gusta... se agradece muchísimo... mmm... siempre y cuando... escojamos el camino adecuado... ¡que leches! lo que os digo... lo que os digo... uno... dos... fijaos... nivel 4... lo que vamos a hacer... va a ser colocar... en esta zona cristal... aumentando del nivel 3... a un poquito... esta... esta línea... de acuerdo... vamos... ahora... potencia suficiente... que podemos dejar todos los objetos... e ir tras... a la vida máxima... entonces... prefiero... interesantes para hacer... tendríamos que haber traído un pico... si es que soy tonto... me he venido sin pico... y sin nada... lo vemos todo mucho más clarito... y bueno... varitas de blaze... a saco ahora... leche... para decir... ahora mismo somos unos parguelas... vale... para que me entendáis... es decir... ahora mismo somos unos parguelitas... en principio vamos a ver cuál es la siguiente... vale... ahí estamos... perfecto... igual lo hacemos en un futuro... pero sobre todo el daño por caída... a ver... voy a dejar que me golpeen... yo creo que no... no... bueno... por un lado ya evitamos las caídas... lo que no tengo muy claro... es si... es decir... no es... que llegue nuevo a la serie... y dirá... vegeta... ahora esto... cada vez que construimos en... cualquier bloque... vale... tenemos loca... pero si yo por ejemplo esto... lo tiras al suelo... se me va a poner en el... si... 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 cuidado cuidado... vale... esto por aquí... perfecto... aquí no tengo muy claro exactamente... como... somos fuertes... disponibles... se necesita construir... yo pensaba que... evolución... se llama el mod... quiero que echéis un vistazo... a este mod... sea nuestra fuerza... y pensad que luego... ahora mismo porque... de hecho hoy... posiblemente... eh... veáis un vídeo de... cascaus... lo importante es que... ya podemos usar... este altar sin... teo... ya sabéis que... seamos... como se dice esto... seamos humanos... la si... si es que ahora no puedo golpear a nada... si es que... ahora si... se me ha quitado el... mmm... que extraño... entonces dije... yo no sé si sólo es... si sólo es con los bloques del astral... o por el cristales no simétricos en la casa... zona de farmero en el pueblo... vale... es verdad... en el pueblo me dijisteis que sería una... igual también... y antorchas... vale... bloques... no sé si me... porque... sí que es cierto que hay una habilidad... listo... ostras tío... me está encantando... fijaos... falta la madera... evidentemente para la constelación... gracias a la... eh... habéis visto que ahora en especial... nos vamos a echar un vistacillo... diamante... vale... y fijaos... con el diamante... así que colocamos más por aquí... por esta zona... perfecto... no sé tío... estoy súper contento... automáticamente un montón de gente me la contestó... por twitter... por los comentarios del canal... me dan puntos... para el astral sorcery... que podría ser el fuego... ante quemaduras... ante... a lo mejor... esperado... a construirla... finalizaré esta zona... como la terminare... de acabar... exactamente... pero bueno... y así farmear... indirectamente... todo... piensa... piensa... comida... puedo transformarme... en la zona... para farmear experiencia... pero a lo bestia... más o menos como se hace... que es una especie de calderos... o cosas así... vale... y fijaos... fijaos la estructura... no... no os hacéis a la idea... os lo digo... mira, mira, mira... en concreto... vale... que va a haber bastantes cosas... que nos va a bajar un poquito las características... la vegeta ahí en el día de hoy... continuamos... never... bonito también es... mira, así me camuflo... con el blanco de él... tenemos nivel 11... en one moment... vale... está chetado... eso es una trampa... que te cagas... un montón de consejos... que tengo aquí apuntados... y que vamos a... el hombre lobo neutral... no me digáis por qué... no entiendo el motivo... pero en cualquier caso... ya sabéis... y alguno que... no... ha ido pues... ah bueno... espérate... que encima está chetado... mira que cara tiene... voy a intentar buscar en un episodio... no me interesa... que vamos a intentar hacer... que sería una especie... el número que asignes... digamos que equivale... a un hueco del inventario... un... bueno que ya he puesto... mejora del altar... perfecto... constru... chaval... pensaba que el portal... el... mira... cositas guapas... que de hecho todavía... por este lado... ya sabéis que otra cosa no... pero construir... voy muy deprisa... por lo general... y así... sucesivamente... como... y yo veré si habéis venido de parte de este vídeo... a la izquierda... he hecho otra especie de estructura extraña... que voy a terminar de completar ahora mismo... para allá... yo creo que está... es decir... no podréis quejar macho... yo creo que... lejos que me pusisteis... para el siguiente... vale... listo... en cualquier... que otras veces sí que es verdad... que a lo mejor... que veáis... que los formados... en hombres lobo... vamos a toda leche... y... por completo... me conviene más... el incremento de... esta opción... o esta otra... para mi gusto... así está bien... ya os digo... chetado... vale... porque habrá gente que dirá... estás muy chetado... lo que sea... el pedestal sí conseguimos... colocar... en la parte... de encima del... del pedestal... de hecho se acaba... no sé qué ha pasado... vale... saltar estos bloques... pero más... igual se me hacen muy incó... cas... y la voy a llevar a casa... ya está... es que más adelante... fliparemos en colores... con los enemigos... ahí... ah... no me deja... episodio... murimos... por eso digo... que tampoco te creas que voy aquí... sobraísimo... ahora mismo... porque estoy jugando así... en plan... que es 15% más de vida... así que automáticamente... 4... lo tengo... que alguno... sí... vale... antorchas... lo que vamos a hacer... va a ser... lo siguiente... bajamos... ya sabemos cómo se suben niveles de experiencia... wow... es que mira dónde me envían... habéis... toda la construcción... me gustaría... ver todos los corazones... de un solo bloque... esto ya... yo tranquila... y vosotros también... pero bueno... el caso... me dijisteis lo siguiente... y es que... para una zona de cultivos... todo en la casa... me damos esto... diréis... para qué es esto... esto es meramente estético... ahí está... comemos... un poquito más... avanzamos... subimos... comemos... y nos vamos... a intentar llevar a cabo todos... y cada uno de ellos... y poquito a poquito chicos... ya sabéis que con la habilidad de neutral... lo que hacemos es subir niveles mucho más de... vegeta... que otras cosas... lo que viene siendo un cristal encantado... con esta estructura que servía... tú asignas un número... uff... qué susto... bueno... es para evitar... pero ni mismo... solo porque creo que de esta forma... mantenemos un poco el equilibrio... de colores... vale... tranquilo... se queda medio... estaría bien a lo mejor... ir... directo... no es esto... vale... ahí están... esqueletos... esqueletos... o no... y colocamos... escaleras... por esta zona... perfecto... de verdad que muchas gracias... porque son consejillos... que yo... lo que tal vez no voy a hacer más... o de momento... es mejorar... el tema del salto... incluyendo... y aprovechamos para ir al libro... y comprobar si tenemos algún tipo... o sea... a lo mejor dos niveles... para subir la siguiente... mmm... mmm... en cierto modo... de hecho haremos un jardín... en ese mod... si es posible... a ver... pero va a molar que te cagas... donde lo dejamos en el capítulo... a los cuales nos vamos a enfrentar... que prácticamente dos toques... nos matan todavía... a día de hoy... la salud máxima... en 5%... y tenemos otro punto más... que es más que tenía... en el anterior capítulo... os la pregunté... y aún... la suerte de que... estamos subiendo niveles... ahora... subimos niveles luchando... y también subimos niveles... cochinete... vamos a más... seguiremos con más mods... con más mejoras... ya habéis visto... que hoy ha sido episodio... si... a ver más o menos... qué distancia quiero... lo bonito de esta serie... es... ah... vale... vale... los cristales que tenemos que... me transformo en un humano... y si podemos... nos vamos... a la zona de los... de farm... y mis corazones... siguiente capítulo... de... los estados negativos... fuera la casa va a ser... bastante fea... yo sé que ahora la veréis... y otro de los consejos... o comentarios... sugerencias... ya está... crafteado queda... haremos varios... evidentemente... pero bueno... como siempre os digo... si... hicimos... 777... en un directo... ostras... no veo nada... se supone que me afectan menos... vale... venimos deprisa... tipo de dragón... comida que tengo que tener... aquí... y aquí... y luego un 4% de vida... en vez de... si... lo mismo que aquí... simplemente nos va a cambiar la armadura... si lo buscáis por ahí... y vais... lo que hacemos directamente... en el anterior... muero... pero esto siempre falla... ehh... falla con los mods... ¿qué? no premia como tal la variedad... pero seguimos trayéndola... comemos... y de hecho también dejamos esto... a ver... perks... hecho esto... yo creo que sí... por este lado... escucho como un sonido... para saber... a ver... notificaciones... selección de hueco de hombre lobo... estuve... que me muero... estuve leyendo los comentarios... y me di cuenta... todos los días... verdad que no me di cuenta... vale... aguantamos... esto se transmutará... o eso espero... y ya sabéis... que otro de los conse... fijaos... la de plantas que va a tener la casa... y todas ellas... útiles... este altar... para que funcione... teníamos que cambiar... es más... que leches... si yo cojo y salto aquí... no suele ser propio de mí... me siento muy mal conmigo mismo... porque ahora no me sale nada en especial... montar a caballo... quédate aquí... puedes irte... sígueme... necesitamos el Wither... ¿por qué? porque cuanto antes tengamos... la estrella del Wither... ¿qué necesitaremos? veis que aquí tenemos... un crafteo muy especial... que... menos mal... más adelante... aprovechando que es de noche... y creo que va a ser... lo mejor del mundo... usted caballero... y Vegetta... esto es súper putre... pero tranquilos... que luego tomará... de la lava... a la zona del Nether... nos transformamos... y nos vamos... en cuanto a lo que tengamos que luchar... a mí... ahora mismo los dragones... y todo eso... me dan un poco igual... fijaos que ya del todo bien... no estoy muy seguro... luego esto ya... ahora luego iremos... a subir la experiencia... que tengo ya curiosidad... por saber los niveles... que podemos mejorar... que sería del altar... que sería... nos vamos... directamente... desde el canal... entonces vamos a subir... tengo todos los materiales aquí listos... y vamos a seguir construyendo... para que... no... vaya... blaze aqueroso... cuidado cuidado... que con la tontería... en el móvil... y de momento... voy a poner aquí... a ver... ponemos... vale... eh... 4%... aunque teníamos esta... pero... hemos subido... bueno... este bloque... este bloque... nos da la vida... que a mi hijo... en un futuro... lo podré transformar... en hombre lobo... bueno chicos... ya estoy bien... a la siguiente fase... del gameplay... supuestamente... cuando se haga de noche... quitamos esto... que se te coloque... ningún tipo de... de... pues... objeto... en ese... hueco en concreto... fijaos... si es que... a que somos inmortales aquí... no me sale nada... establecer hogar... inventario... al menos para que... vamos a ir justo... a la zona del altar... para el crafteo que necesito... así... mira... uuuh... madre mía... y vegeta que suculentos... pero bueno... voy a dar un poquito... igual... vamos... niveles... y hacernos... auténticas... bestias pardas... chicos... vamos a aguantar un poquito... antes de subir niveles... porque no se que característica... gracias a vuestros consecillos... poco a poco... hacemos... un muchillo... que llega un momento... de hombre lobo... en el tema animales... no lo hemos... empezado... claro... he estado pensando una cosa... es decir... imaginaos... yo tengo el pico... de torblo... vale... haremos pruebas... y con ello... con ese puedo coger objetos... muy... deprisa... materiales como piedra... si... de planeta vegeta... pero después de ver este vídeo... no paséis ahora... vale... hay lo azulito... ¿de acuerdo? significa que está bien hecho... bueno... os voy a contar la historia... yo a veces... flipo en colores... si habéis dado algún consejo... no lo he podido seguir... y el próximo día... lobojeta... continuará conmigo... el tema de caballos... y... 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 todo el tema... pero escucha... no me hacen nada... podríamos intentar... mmm... meternos... muy deprisa... lo digo por si alguien... lo quiere como consejo... ahí lo tiene... vale... especial... aquí... si os fijáis... he hecho una estructura... como aparte... para qué es esto... cierto... tendrá sus propios criterios... eh... mira que cada tiene... uuuh... muy en serio... es decir... yo creo que cada episodio... hacemos cosas nuevas... y de hecho... ah... no les puedo golpear... porque... a aumentar niveles de experiencia... del astral sorcery... se necesita... de hecho... eh... la casa... me gustaría que tuviese... de estos pedestales... una vez sepamos... a caer y morir... absurdamente... me gustaría lo que hacemos... vale... porque podemos dar varias vueltas... aquí... perfecto... toma... y toma... cuidado cuidado cuidado... que me estoy confiando demasiado... dale... varias... vais a entender... y... tengo 200 efectos negativos... lentitud... de 500... una vez haya una ventanita... porque aquí igual... no quedaría... si es que el salto también era muy importante... se haga de noche... a la hora de... cambiar... o transmutar... el iron... es decir... sin espacios... no tenemos tampoco caída de pluma... como... bueno... más alto... perdón... pero habilidad como tal... es que ya me... eh... ah bueno por cierto... en habilidad... vamos a comprobar... y para ello... vamos a bajar por esta zona... perfecto... ta 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 ta... hombre... puedo infectarles... y darles el último toque... y nos vamos... hacia la dungeon... a ver si puedo llegar hasta allí... es que no se... la hacha... así que venga... por aquí tenemos... para colocar esto... creo que no aparecen los corazones... pero me hacen daño... listo... no funcionará... adecuadamente... todavía no... vale... pues voy a hacer la declari... al parecer... así... somos más veloces pero menos fuertes... bueno... lo que me disteis... es que esto no quedaba bien... a nivel estético... desde la parte... dios... la leche... dios... la leche... bueno... es que fíjate... es decir... construcción de casa... y construir para subir nivel... esas son las cosas que tengo aquí apuntadas... al contrario... también cuando coloco... bloques normales... entonces me dije... vamos... vamos... siguiente... fíjate... eficiencia de los perks... que luego nos iríamos... a eficiencia de perks... es a flipar... con... el... justamente con la madera... de altar... que me permitirá... colocar cristales... que estén encantados... con una constelación... dicho... ok... aquí he cometido un fallo... que flipas... parmear... pero con cabeza... vale... pero... nos vamos un momentito... al astral sorcery... ya sabéis que... de esta temporada... sabes... si encuentras una vaca... se... de hecho es que... porque yo no tengo dos vacas... si no... vamos así directamente... otro de los consejos... que me disteis... es que... consiguiesen más luchadores... para... de esta forma... y aquí tal... minecraftiano... sobre todo... bueno... es que ahora mismo... tampoco lo tengo muy claro... porque me dijisteis... que era importante... una muy buena zona... para farmear experiencia... el pueblo al que tenemos... el teletransporte... construcción... tiene un poquito... la situación... digo... igual... tengo más opciones... venga... los cabreo... ya... ya los cabreo... de dos en dos... lo que sí que tenemos que mejorar... y me lo dijisteis también... es que puede infectar... a... a otras personas... y poner cristales en el altar... vamos... la madera... evidentemente... 1... 2... 3... vamos a colocar los cristales... de verdad que estoy súper contento... con todo el cariño... apoyo que estoy dando... de planeta vegeta... chao chao... suelo... que por eso he dejado un bloque de más... es que... esto... por ello... he añadido algunas... vale... cuidado... ahí... la efectividad de los perks... tío... que fallo... ya sea en un moto... ya sea en otro... ehhh... siga siendo así... la verdad... y tenemos... este altar... su madre... vale... que va... perfecto... ya está... ya está... al principio sí que parece que interactúa... aunque tengamos el cristal... que por eso digo que mira... voy a aprovechar... turututututututututututututututututu... bajamos... comemos... estoy contentísimo... os lo digo en serio... creo que más el salto... aunque... como se dice... de resistencia elemental... punto... lo que os digo... vale... fijaos... ya está... a otra cosa... pero bueno... también podemos coger esta leña... hasta llegar hasta aquí... hay que pensar bien... mmmm no echar, porque la zona de... comemos un poquito y amigo, vale, del pueblo que me dijisteis entonces, venimos a este lado clic derecho y nos vamos que para ello tenemos que hacer estos cristales que para ello pues ya se mas oh mira otro corazón, ah voy a comprobar si por la noche que al final no me he dado cuenta igual vosotros lo habéis visto prácticamente nos vamos a llevar armadura e intentar en el nether subir mas niveles de experiencia mas niveles de experiencia y encontrar las cabezas, hoy vamos a mejorar bastante nuestro personaje, porque entre otras cosas, veía lo posible, de acuerdo asi que vamos a ir por partes, y lo primero puede ser una muy buena, venimos aquí, clic derecho si os fijáis ya me aparece una por... por la resistencia como armadura no suelo llevar y luego ya nos vamos, ya queda mucho mas delimitado, construyendo esto es... increíble, sabe? ya siendo un mod... tranquilos ahí lo llevas, listo en los comentarios del anterior video seria el siguiente, y es que lo hemos hecho con un cristal sin ningún tipo de encantamiento, de acuerdo? aqui se viene, queda mucho mejor queda simétrico, si os fijáis el pero, había uno, a ver si encuentro un diamante, y os enseño de subir niveles, era construyendo como he tenido que quitar este altar y ves, vale lo que os iba de haber visto, os invito a que os paséis y digáis, vengo de parte de subir y demás que me gusta mucho, incrementamos en 4 de la vida, y activado si no me equivoco, y entonces si yo por ejemplo tiro el pico, bueno, dejan pasar la luz debajo, que ya dejare lista para decir, cosa que vamos a terminar entonces, mientras ponía estos bloques, automáticamente subí otro nivel, siguiente es incremento de vida, mas 2, la vida máxima, entonces utilizamos bien, utilizamos bien nuestras habilidades actuales no voy a subir niveles todavía no voy a subir niveles, vamos haciendo la siguiente planta de la casa poquito a poquito, quiero que nos vendrá que sería genial cuando vayamos sobretodo a las dungeon estas de acuáticas etc, etc, encima, y ya está fácil, sencillo, y para toda la familia en teoría, debería venirme a este hueco del inventario pero si, este tipo de caídas absurdas así que subimos, y vamos me gustaría meterme con él, poquito a poquito y aprovechando que ahora, más adelante vale, esto por aquí, en cuanto subamos al siguiente grado dc, bueno, pues ya más o menos tengo aunque vigilando a hacer cosas nuevas y mejoras de de fuera y la ver... creo que esta sería el lobo vale, y ahora poquito a poquito, vamos haciéndolo perfectamente, comemos ostras, igual soy ahora, inmortal jeta quitamos todos estos bloques, además viendo, tendríamos con un arco para opa le hemos dejado envenenado perfecto, ahí efectivamente en esta zona, esto viene genial para cuando nos transformamos en hombre de lobo para que os hagáis salir ostras mira, hoy voy a decir un crafteo emm, bueno, esto en concreto no cual titán, pero si que es verdad que así la construcción, tampoco el daño de caída fijaos los mullitos porque aparecen así, que sería el altar que vais a ver a continuación, que es la leche y atentos, nos vamos atrás, nivel 3 actualmente, lo habéis visto en la parte también vale, voy a compro... que hay menos enemigos sobre todo creepers cubrimos este nuevo efecto, vale, perfecto ya está, comemos que evita tener efectos negativos vale y es esto, listo sigamos pues, me parece súper bonito no sé, me está gustando mucho esta temporada por eso vale, esto por aquí si planta más, esto va a ser con un speeding igualmente, nos hace un daño porque pensad que, vale, pedestal, bueno que efectos negativos me dan dejamos esto vale vale con evorsio y otro con... tenemos más corazones pero no tenemos tanta armadura si subimos muchos niveles o por el contrario nos quedamos un poco aquí a las puertas, vale si es que... bueno estamos jugando a nivel difícil por cierto dificultad difícil, de acuerdo para... con cierta facilidad vale, hay que venir con un arco vale, 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 vale estamos fuertísimo un buen enemigo que realmente sea súper tocho para mi ya veréis como pillo, lo estoy viendo y construimos la más buena para farmear va a ser el nether ¿por qué? llevo todo esto aprovechamos, siempre hay que aprovechar tiempo el pico ahora mismo no, no, no va a valer vale, imagínate este bastón si yo lo tiro se supone que... y ahora seguimos construyendo en la parte superior teníamos como una casa muy grande pero poco útil o... productiva siguiente ostras, voy a oír no morir a ser posible pero lo que yo quiero es que menos efectos negativos pero lo que yo quiero es que menos efectos negativos y para aquellos que digan igual vegeta estas... para que veáis como poco a poco está completamente vacío imaginaos que tengo este libre lo tiramos y se supone que se pondrá pero para que el celestial altar funcione necesitamos hacer este o esto algunos también me dijisteis en los comentarios fijaos, otra cosa no pero yo... perdón, la costumbre y nos vamos al ne... de sobra, vamos bueno, espérate tú que ahora no... bueno, por aquí voy a ir despidiendo este episodio, el próximo día la experiencia, bueno, que todo esto aunque penséis que ahora mismo vamos chetados que el... guay, eh, que aquí tengo el móvil tranquilos, mira, de hecho y lo he vuelto a construir subí un nivel y dije, de oro subí, leches me pueden... y... y ojalá se cuesta esto, imagino que me da debilidad así... efectiva, yo ya estaba bueno, tenemos este tipo de... de... de mejora vale, aquí tenemos diferentes incrementamos en cuatro la vida tocaba la estructura tal y como estáis viendo y no me funcionaba, así que la elimina y... se quedará como medio bugueado pero parece que sí que se ilumina en un principio ya no me interesa, porque si os fijáis me hargas también por un tour, tenemos la mejor zona posible para hacernos a buscar más madera y si podemos por aquí me despido que no os podéis quejar porque últimamente en el canal hay un montón de variedad ya sabéis que a día de hoy, eh, youtube todavía no sé de altura, simplemente quiero que lo veáis como ahí, nos tenemos que llevar comida eso sí, bloque algo así de niveles ahora... vale, seguimos corna ya siempre... cuidados también me dijisteis que había una opción que era claridad, si no me equivoco a tocar vale, esto por aquí, todo esto por si alguien tiene el mismo fallo que yo he tenido que cambiar toda la estructura es decir, yo con otro bloquecito no tendré ninguna vaquita por aquí que pueda yo consumir la leche si veo algún tutorial o lo que sea porque la verdad que no conozco demasiado de él ah, claro que estoy aquí faltaría esta antes, ¿no? a la zona es muy poca cosa, pero necesito también mucha madera por ello llevo el pico, uy, es de toda la casa me está gustando como queda yo creo que queda bonito y como muy acogedor continuaremos con más cositas experiencia del astral que estará por aquí... vale esto de aquí, que me permite tener... simplemente con colocar piedra da igual la forma en que lo coloque a la hora de jugar, ¿vale? entonces igual lo dejo tal que así y no quiero subir de momento mucho sería la más adecuada a la hora... hombre lobo, quiere decir... vale... increíble, mucho trabajo ahí por delante seguimos por aquí hemos ido, vale seguimos avanzando es decir, actualmente tengo nivel 3 y me digo... nos vamos aquí draconic izquierda así que vamos a construir... útil cuanto menos vamos a hacer unas cuantas escaleras esto por aquí, esto por aquí nivel 11, 72 incluir toda esta zona y veremos si se... y haréis que continuemos al 100... 10 de resistencia contra los elementos incrementa la armadura vale, esto por esta zona perfecto y ahora que me cambia de color que guapo vamos a por él, comemos encima no por aquí ostras vejez, escucha esto es otro nivel de construcción y encima... porque tenemos... es que... tío, de verdad es una pasada lo estoy... no sé... aquí lo he dejado medio preparado me gustaría tener otra... otra...